Hoy han regresado los zombies de Call of Duty Mobile y en este corto te voy a refrescar la memoria de cómo acceder a la pelea secreta contra Juboko. Lo primero que tienes que saber es que tienes que jugar la versión hardcore que dura 12 rondas, en la versión normal no se puede. Ahora, tienes que reparar el elevador y para eso necesitas dos engranajes, pero en cada partida aparecen hasta tres ubicaciones que te mostraré en este momento en pantalla. O sea, te dan uno extra, no sé para qué, porque solamente ocupas dos. Cuando los vas a poner en el elevador uno por uno, entonces dirígete a esta zona de abajo donde están estas plantas. Tienes que destruirlas rápido, no importa el arma que sea, no importa el orden, hasta que no reaparezca ninguna de ellas, porque si te tardas mucho empiezan a reaparecer. Cuando las haces todas explota y ya te das cuenta entonces por ese sonido que lo hiciste bien. Y para confirmar, dirígete a este laboratorio de aquí y presiona cuadrada en esta computadora que antes no iba a estar activada, entonces notarás que ahora arriba aparece la pelea ya contra Juboko. Y ahora sencillamente tienes que pasar las rondas hasta que te toque enfrentarte contra él.